Ay, 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 y arriba a Guanajuato también que nos dio un gran compositor, muy querido, el mejor del mundo. Me cansé de rogarte Me cansé de decirle Que Dios y ella Que te pegan nuevos Ya no quiso escuchar Si sus labios se abrieron Fue para decirle Ya no te quiero Pero aquellos mariachis Y aquel don de julia Me hicieron Vamos a echarla completa porque está picada la gente Me hicieron llorar Me cansé de rogarte Con el llanto en mis ojos Al sé mi copa Y brindé por ella Saludita No podía despreciar El último brindis El último brindis de un bohemio Por una reina Los mariachis Ellos callaron De mi mano sin fuerza Calló mi cola Sin darme cuenta El último brindis de un bohemio Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Pero ya estaba escrito Que aquella noche Que perdieron su amor Si nos dejan Si nos dejan Nos vamos a querer Buscamos un rincón A un mundo nuevo Yo creo que podemos ver El nuevo amanecer De un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices Todavía Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Cerca del cielo Si nos dejan Si nos dejan Haremos de las nubes Tercio pelo Y ahí Juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Te llevo Te llevo Del amado Corazón Y ahí Nos vamos Te llevo Te llevo Si nos dejan De todo lo demás Nos olvidamos Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan Canto al pie de tu ventana Pa' que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada Pero yo por ti te muero Dicen que ha habido muy errado Que despiertes de mi sueño Pero te han equivocado Porque tú eres tu dueño ¿Qué voy a hacer? Si te quedas te quiero Ya te adoré Y olvidaré que no te puedo Salucita, allá atrás, salucita Bienvenido Dicen que va a conseguir Necesito una fortuna Que debo bajar del cielo Las estrellas y la luna Yo no voy a buscar en la luna Y las estrellas tampoco Y aunque no tenga fortuna Me quedará poquito a poco ¿Qué voy a hacer? Si te quedas te quiero Ya te adoré Y olvidaré que no puedo Eso ¡Vamos, Jimi! ¡Ay, ay, ay, compadre! ¿Y dónde están las mujeres? De atrás Yo sé que hay muchas mujeres Y que sobra quien me quiera Pero ninguna me importa Solo pienso en ti, morena Mi corazón te ha escogido Y llorar no quiero verlo Ni el pobre mucho ha sufrido Ahora tienes que quererlo ¿Qué voy a hacer? Si te quedas te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo ¿Qué voy a hacer? Si te quedas te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo A ver Creo que ahí estás formando un carro ¿Verdad? A ver, usted dígalo Una Toyota Tacoma Negra ¿De quién es una Tacoma Negra? A ver Álzela